Buena gente, ¿cómo andan? Espero que mejor que Argentina, que crece en el mercado internacional. Le exportamos piquetes a Catar. Argentina es el mejor país del mundo. Lejos, lejos, lejos. Bueno, el otro día, mientras bastardeaban al himno, también se cumplían 3 años de que Alberto es presidente. Sí, el tiempo pasa rapidísimo. Y voy a hacer este video, que ya lo hice el año pasado creo, de ver cómo agarró el país y cómo está ahora. Y arrancamos con el dólar. Cuando Alberto asumió, el dólar costaba 62 pesos y a lo largo de su gobierno se encargó de meter distintos impuestos para que quiera comprarlo. Por lo que ahora hay 2 millones de precios distintos. Los más importantes, el oficial, que no lo puede comprar nadie, vale 180 pesos. El dólar solidario, que tampoco lo puede comprar mucha gente, vale 295. Y el dólar blue, que es el que puede comprar cualquiera, hoy en día está a 320 pesos. En 3 años el dólar pasó de 62 a 320. Subió 258 mangos. Pasó Maduro y dijo que es una vergüenza. En esta misma línea, el billete de 1000 pesos, que es el de más valor en Argentina, cuando asumió Alberto lo cambiabas por 16 dólares y 12 centavos. Hoy te van a dar solo 3 dólares y 12 centavos. Qué miseria, chico. Qué miseria. Vamos a la parte de lo que gana la gente. En 2019 el sueldo mínimo estaba en 16.875 pesos. O sea, 272 dólares. Hoy, después de la última suba, el sueldo mínimo es de 57.900 pesos, que son 180 dólares. O sea, se ha perdido 92 dólares de poder adquisitivo. Me está comiendo de poco el bolsillo. Como todos sabemos, el tío Beto hizo campaña diciendo que volvía al asado. Y ahora el consumo de carne está en los niveles más bajos de los últimos 100 años. Cuando asumió, el kilo de vacío costaba 350 pesos. Hoy el kilo está más o menos 1.400 pesos. En 2019 un sueldo mínimo compraba 48 kilos de vacío y hoy solo puedes comprar 41. Creo que este es el punto en el que mejor le va. En 2019 la canasta básica estaba estimada en 39.000 pesos. Necesitabas 2,3 sueldos mínimos para no ser pobre. Hoy la canasta está estimada en 140.000 pesos. Necesitas 2,4 sueldos mínimos para no ser pobre. Estamos casi igual. La inflación hace 3 años fue de 53,8% y era el registro más alto de inflación desde la hiper de Menem. En estos días dieron la inflación del mes pasado y fue de 4,8%. Si tomamos de noviembre de 2021 hasta noviembre de 2022, que es el último dato que tenemos, la inflación fue de 92,4%. Uy, nos rompieron el orto. En cuanto a pobreza, a Alberto le subió un punto. Macri se fue con 35,5 y hoy está en 36,5. En el ítem desocupación es el primer dato positivo que encuentro. Macri se fue con 8,9% desocupados y Alberto lo bajó a 6,9. Y bueno, creo que es el único dato que le da bien. Con decir que hasta Alberto le va mal con Alberto. Y para mencionar, voy a poner los que creo los dos mejores clips que nos dejó tener un meme de presidente. El furcio de Pajín. Y algo por lo que se lo criticó mucho y viéndolo ahora creo que no lo supimos comprender. Él ya estaba en clima mundialista y dijo esto. Que los mexicanos salieron de los indios. Los brasileros salieron de la selva. Pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Escuche, corra la ola. Así que si culpa de la mayoría de tu país tu presidente es un remisero que rompe todo lo que toca. Acordate que... Que están cagando, tenés que darte cuenta. No seas boludo. Chau. Muchísimas gracias a los Patreon y a todos los que donan cafecitos, loco. Les mando un abrazo.